Bueno, vamos a hacer esta ecuación que me acabo de inventar que es 2x menos 4 partido 2 menos 3x menos 6 partido 6 igual a x más 2 partido 10 ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Mínimo común múltiplo como estamos repasando vamos a poner todo lo que tenemos que hacer hay que factorizar los números primero y el mínimo común múltiplo es el conjunto o el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente por tanto factor común aquí está el 2 y no común al mayor exponente están el 3 y el 5 por tanto el mínimo común múltiplo es 30 si el mínimo común múltiplo es 30 ¿puedo borrar esto? esto ya no si el mínimo común múltiplo es 30 tal y como yo lo expliqué para que no os equivocárais el segundo paso era multiplicar cada término por el mínimo común múltiplo un término en una ecuación es cada uno de los sumandos teniendo en cuenta entonces tendría que escribir 30 por 2x menos 4 partido 2 menos 30 por 3x menos 6 partido 6 igual a 30 por x más 2 partido 10 30 entre 2 es 15 luego operaba el mínimo común múltiplo con el denominador 30 entre 6 es 5 y 30 entre 10 es 3 15 por 2x es 30x menos 15 por 4 60 y ahora viene el miedo donde se equivoca más la gente cuando hace ecuaciones cuando hay un menos el signo también hay que operarlo por tanto esto sería menos por más menos 5 por 3 15 y queda una x y luego menos por menos más y 5 por 6 30 es igual a 3x más 6 ahora hago transposición de términos quedaría 30x menos 15x menos 3x porque se transpone 3x al otro miembro y cambia de signo es igual a 6 más 60 menos 30 menos 30 menos 60 se transpone y queda más 60 y más 30 se transpone y queda menos 30 30 menos 15 15 menos 3x 12x y 6 más 60 y 6 más 60 menos 30 36 y el 12 que está multiplicando pasa dividiendo queda 36 entre 12 3 efectivamente lo que yo había previsto al preparar el ejercicio la 6 y 6 6 7 6 6 9